Y para que esta asamblea, que es un lugar santo, que es un lugar donde caminaba y vivía una santa mujer que nos ha dado el ejemplo de Andrea de Servicio, para que esta asamblea que ustedes van a realizar o promesan en este momento, sea bendecida por Dios, acompañada con Nazaré Ignacio y que realmente tomen una decisión en bien de nuestro departamento de Boludo. Acá no se trata, yo lo mismo siempre digo, no se trata de mí, de ti, de él, se trata de nuestro querido departamento de Boludo. Esto tiene que prevalecer, ¿no? Y por supuesto con esto, si vamos a organizar bien nuestro departamento, también vamos a ayudar a nuestra patria bolivia, sin duda alguna, para que vayamos creciendo como familia boliviana y tengamos mucho éxito por el bien de todos. Vamos a pedir a nuestro Señor su bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu leino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros prenamamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y librarnos del mal, amén. Hijo y Espíritu Santo, decirles sobre ustedes, sobre toda la asamblea, sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Buena sesión, sigan adelante con la bendición del Señor.